Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. Gracias, señor presidente. Primero destacar la importancia. Estamos legislando por primera vez el teletrabajo como modalidad posible de las relaciones laborales en nuestro país. Y es una de las primeras legislaciones del mundo. Es decir, estamos en un debate trascendente que también se hace en un momento muy particular. Algunos de los diputados preopinantes decían si por qué tan corto tiempo, si era la oportunidad. Mire, es importante porque en el mundo, en medio de esta pandemia y esta tremenda crisis económica que va a sobrevenir fruto de esta pandemia, está en discusión si la salida es solidaria, es con todos como lo viene proponiendo nuestro presidente y si en ese marco no hay que seguir asegurando los derechos de los trabajadores como una forma lógica de que no se descarguen todas estas responsabilidades de poner la Argentina de pie en los que menos tienen. Es decir, es muy oportuna, es el debate mundial, es el debate que estamos en nuestra Argentina. Eso es parte de esta ley. Decir que soy autor de uno de los proyectos que integran el dictamen que estamos tratando, en el que han aportado sindicalistas, dirigentes, empresarios, pymes, profesionales, catedráticos, los asesores en técnica legislativa y que lo hemos defendido y trabajado en base a los ejes que se vienen aportando y que están en su inmensa mayoría en el dictamen de mayoría también. Incorporación del teletrabajo como modalidad de trabajo, de ejecución de la prestación del trabajo y no como una nueva relación laboral. Fue toda una discusión. El rol de los convenios colectivos de trabajo para especificar mucho más. La importancia de regular a través de esta ley la preservación del derecho de los trabajadores, trabajadoras, la igualdad de trato, de remuneración respecto a las otras modalidades, la voluntariedad, el derecho a desconexión digital, las condiciones que debe tener el trabajo, la atención a los trabajadores y trabajadoras a cargo de tareas de cuidado y la perspectiva de género, que si bien está explícitamente tenemos que hacer lo posible las directrices para que en la reglamentación y en las negociaciones colectivas se cumpla integralmente. Otro aspecto que trabajé en mi proyecto es la importancia de la capacitación y la provisión de los elementos necesarios al teletrabajador, teletrabajadora, por parte del empresario. Sí, he concebido mi proyecto viendo que es una modalidad de trabajo dinámica y por lo tanto muchas de las pautas rígidas no ayudan a este proceso. Por lo tanto, planteé en cuanto a la reversibilidad que sea un derecho tanto del trabajador como del empresario con un plazo determinado y con una notificación piacente. Señor Presidente, ha terminado mi tiempo, quiero hacer una propuesta con respecto al dictamen como ha quedado. Por lo tanto, sería importante, así pienso yo, incorporar al texto la invitación a las jurisdicciones provinciales y locales a adecuar sus sistemas de empleos a los principios que establece esta ley y a los derechos y obligaciones que fija empleadores y trabajadores y trabajadoras. Para los regímenes que se refieren a docentes, personal de salud, trabajadores de otras reparticiones estatales que así lo necesiten. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.